Hace algunos días la Defensoría del Pueblo culminó la supervisión de 120 centros educativos y comprobó que en al menos 20 planteles se estarían realizando cobros indebidos por parte de las APAFAS pese a estar prohibido. Se vio unos 18 a 20 instituciones educativas que han tenido problemas de matrícula, condicionamientos de matrícula y que lo vamos a denunciar públicos. Ningún concepto se debe pagar para matricular, pero la APAFAS es un apoyo que se le da a la institución educativa para algún tipo de beneficio de infraestructura o de material que necesite la institución. Según explicó el representante de este organismo, José Agüero, los directores de dichos colegios estatales serían denunciados penalmente por presuntamente apoyar el condicionamiento a los padres de familia para matricular a sus hijos. No se han recomendado a los directores, pero de todas maneras vamos a hacer la denuncia, la UGEL para que se haga el procedimiento disciplinario y la sanción de suspensión en el cargo. La UGEL ya es la que se encarga de, al momento de terminar el proceso, derivarlo al Ministerio Público para que sea la denuncia penal. ¿Penal? Sí, que va cuatro años la sanción de privativa y libertad. En los próximos días, la Defensoría del Pueblo iniciará las inspecciones en los centros educativos de la provincia para verificar si se usó de manera adecuada los recursos asignados por el gobierno para mejorar su infraestructura. Mañana comenzamos a verificar eso. Ya hay el bono de mantenimiento que ha llegado. Ya, bueno, tenemos la palabra que... Tenemos conocimiento que ya se está solucionando esto y ya van a comenzar a arreglar las instituciones en los puntos que más necesitan. Entonces eso ya lo vamos a ver mañana hasta que comiencen las clases. Las denuncias sobre estas presuntas irregularidades primero serán enviadas a la UGEL de cada colegio y luego pasaría al Ministerio Público.